Kayleigh Sandy perdió la vida este domingo luego de una colisión entre dos vehículos livianos en la rotonda en Ciudad Cortés. Además, cinco personas, entre ellos dos menores de edad, fueron trasladados al hospital. Las razones del accidente quedaron bajo investigación, pero se baraja la opción de un falso adelantamiento como una posible causa. A la llegada de los cuerpos de emergencia, la mujer estaba sin signos vitales. Sandy era vecina de Finca 12 en Palmar Sur y a la hora del accidente viajaba con otra mujer de apellido Gallo. La Cruz Roja hizo el traslado correspondiente de cinco personas, entre ellas dos menores de edad de 12 y 16 años. El otro vehículo involucrado se conoció que era conducido por un médico que labora en el hospital de Golfito. Se necesitó equipo especial para atender la situación. Va a atender una colisión en el sector de la rotonda de Ciudad Cortés. A la llegada se encuentran dos vehículos livianos, los mismos colisionan frontalmente. De ellos hay cinco pacientes. Se entrarán dos pacientes en prioridad roja en el hospital de Ciudad Cortés y tres pacientes, entre ellos dos niños en categoría amarilla. Y quedando en escena, una paciente ya fallecía en el vehículo. Fuimos despachados con unidad de bomberos de Palma Norte. Fue una colisión, dos vehículos livianos. A nuestra llegada tenemos dos vehículos livianos. Tenemos seis pacientes aproximadamente. Dos de ellos atrapados dentro de uno de los vehículos, los cuales se requirió el tipo hidráulico para su extracción. Lamentablemente una paciente fallecía en uno de los vehículos declarada por personal de Cruz Roja. El caso quedó bajo la investigación correspondiente para determinar las razones del accidente que acabó con la vida de esta maestra de preescolar.